Yo siempre digo que en este negocio de Amazon nunca dejamos de aprender porque siempre hay nuevas actualizaciones, siempre hay cambios en este negocio y esta nueva actualización que Kipa introdujo yo creo que es un game changer como dicen en inglés, que va a cambiar el juego completamente y si tú te quieres enterar de qué yo estoy hablando entonces tú tienes que acompañarme en este video Así que sin más, comencemos Ok, entonces vamos directamente a la computadora y te muestro de qué estoy hablando Algo de lo que las personas siempre me están preguntando y me están comentando ¿Cómo yo puedo saber cuántas ventas estimadas más o menos tiene un producto? Y para eso, nos hemos dado cuenta que tanto RepSeller como ustedes pueden darse cuenta aquí, RepSeller me dice que este producto se vende más de 50 veces digamos en los últimos 30 días Si vamos acelerando también, ustedes van a ver que aquí están las ventas estimadas Esta es para todas las variaciones que están dentro de este producto Y también Kipa últimamente ha introducido esta actualización aquí debajo que dice que este producto se ha vendido más de 50 veces en los últimos 30 días Ok, hasta ahí está todo bien y no hay ningún tipo de problema Otra cosa que las personas también utilizan y yo creo que esta es todavía la que es más certera según las personas es esta, The Jungle Scout, que es un estimador Y aquí todo lo que yo tengo que hacer, digamos, si yo quisiera saber cuántas veces se ha vendido este producto lo que hacemos es que vamos aquí a la data y en los detalles del producto, aquí donde estamos lo que yo voy a hacer es que voy a tomar los rankings de este producto en los últimos 90 días vamos a decir que es 8,297 entonces yo vengo aquí y pongo el mercado de Estados Unidos la categoría es Clothing & Shoes y entonces dijimos 8,297 si yo le doy aquí a calcular entonces me va a decir que este producto entre todas las variaciones se vende 2,670 que es básicamente, está cerca más o menos de lo que dice Celeram que son 1,800, bueno, ni tan cerca ok, aquí esto es lo que las personas utilizan para saber qué tanta demanda tiene un producto pero Kipa, que es, yo digo, la aplicación rey del negocio de Amazon ha introducido una nueva actualización que yo sé que es muy importante y que yo creo que va a cambiar el juego por completo ¿de qué yo estoy hablando? primero, antes que todo si ustedes son de las personas que solamente ven dos gráficos que es el gráfico de arriba que son para, digamos, el ranking, el buy box y el precio y que ven la parte de abajo que es para los vendedores y los reviews entonces ustedes no van a poder ver esta nueva actualización y por eso ustedes tienen que ir de este lado donde dice calificación de ventas hay algo que dice como sub entonces tienen que darle clic ahí aquí exactamente donde tengo el mouse ahora si le damos clic aquí ustedes van a ver que se me va a abrir una tercera digamos, en el medio de esos dos gráficos se me va a abrir un tercer gráfico esto anteriormente lo único que nosotros hacíamos era que lo utilizábamos para ver si no había ningún tipo de error esto lo que queríamos ver era como que fuera una mímica completa de este gráfico de aquí arriba pero ahora Kipa ha introducido, como digo esta nueva función, digamos y es vendido mensualmente lo que yo voy a hacer es que voy a pagar estos indicadores para que nos quedemos solamente con este indicador que es el vendido mensualmente y entonces ustedes se van a dar cuenta que Kipa aquí lo que nos está diciendo es que este producto lo va a estar nos va a decir cuántas ventas mensualmente ha tenido este producto y Kipa también claramente nos está diciendo que esto ellos no se lo están inventando no se lo están inventando ni nada por el estilo sino que yo no sé si ustedes se habían dado cuenta en estos días ayer mismo tuve una llamada con el coaching de nuestros estudiantes y le pregunté si ustedes se habían fijado de esto nuevo que Amazon está poniendo y es esto que dice aquí que dicen por ejemplo que este producto ha sido comprado más de 50 veces en el último mes Amazon está poniendo mucho esto si ustedes ven en este esta es otra otra variación del producto y este entonces dice que ha vendido se ha sido vendido más de 100 veces en el último mes entonces Kipa lo que está tomando es esa información que nos está dando Amazon y nos le está agregando aquí debajo para que yo pueda ver rápidamente cuántas ventas ha tenido un producto en los últimos 30 días y lo mejor de todo lo que tiene esto es que si ustedes se fijan por ejemplo en Celerar aquí nos está diciendo las ventas estimadas mensuales pero de todos los productos si ustedes se dan cuenta este es un producto que tiene mucho size como pueden ver aquí hay bastante size y también hay muchísimos colores así que muchas veces nosotros queremos saber cuánto se está vendiendo una variación en específico y esto también Kipa nos lo va a mostrar como ustedes se pueden dar cuenta en este Kipa me está mostrando que este producto tiene ahora mismo alrededor de 50 ventas mensuales sin embargo si yo voy a esta otra variación que se vende un poquito más ustedes se van a fijar que si yo bajo entonces voy a pagar todo para que también lo puedan ver Kipa me va a decir que en este producto entonces las ventas mensualmente son 100 y más para atrás nos dice que eran 200 así que con este con esta nueva actualización de Kipa yo voy a poder ver exactamente o en este caso es más o menos estimado pero voy a ver exactamente de una variación cuál es la que más se está vendiendo y también voy a ver cuántos productos han sido vendidos en los últimos 30 días en el último mes así que yo creo que esta es una excelente actualización ustedes tienen que utilizarla una vez más si no pueden ver este gráfico que está aquí es porque tienen que darle clic a esto aquí al lado donde dice calificación de venta le dan clic ahí y entonces ustedes lo van a poder ver yo espero que este video te haya podido ayudar esto es algo que Kipa acaba de lanzar no he visto todavía a nadie yo creo hablando en español y yo quería mostrárselo para que ustedes sepan que ya esa nueva actualización está disponible y que ustedes pueden ver más o menos las ventas estimadas de un producto esta es una información que Amazon le está proveyendo a Kipa y que Kipa no le está presentando a cada uno de nosotros así que si te gustó este video que esperas dale like y suscríbete porque nosotros tenemos una meta de llegar a 25 mil suscriptores antes de que termine este año y yo cuento contigo para llegar ahí así que nada muchas gracias por estar aquí conmigo y nos vemos en una próxima chao chau 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 chau